¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca. Hoy día estoy haciendo un vídeo vlog ya que me han pedido bastante, ha dado buen resultado por lo menos por las estadísticas del canal. ¿Qué estoy haciendo hoy día? Hoy día estoy yendo al segundo encuentro de pesca con mosca a realizarse en el fondo Los Chicos. Dado que el segundo encuentro pretendería o podría extrapolar, que a lo mejor se hace todos los años, la vez anterior no participé, ahora al cambiarme de trabajo de ciudad tengo esta oportunidad de poder ir a los eventos que se hacen en la zona, cursos, concursos, etc. Así que pueden seguirme en el canal, también en las redes sociales en Simonoca con Mosca en Facebook, en Simonoca en Instagram, en Simonoca en Twitter porque normalmente estas cosas las voy publicando, las voy compartiendo y así a lo mejor en alguno de estos eventos nos podemos conocer en persona, interactuar mejor, contestar sus dudas, a lo mejor ayudarlos en algo, en lo que pueda. Esa es la idea del canal y es mi forma de agradecerles a ustedes que este canal siga creciendo, ya tengo ocho mil quinientos y tantos suscriptores, así que muy agradecido con ustedes. Estoy viviendo en Puerto Varas, ahora me dirijo al fondo Los Chicos, el fondo Los Chicos queda cerca del Lago Ranco, como a la altura de la Unión, más cerca del Pueblo de los Ríos, voy a dejar un link en la página web, creo que es chilco-s.cl, bueno, no me acuerdo bien, voy a dejar un link sí, así que acompáñenme a esta aventura porque en este segundo encuentro, comentarles que cuesta 18 mil pesos, lo que encuentro yo tengo un excelente valor por lo siguiente, porque incluye el almuerzo, y hay tres expositores, uno va a estar Josu, hizo un vídeo hace unas semanas atrás o meses, voy a dejar un link en la descripción del vídeo, porque en ese vídeo Josu nos explica cómo atar perdigones, pues yo en el canal también ato un perdigón, ya más de cerca, él es dos veces subcampeón de la pesca al hilo, en realidad de pesca con mosca, porque todos los campeonatos o todas las personas que participan en campeonatos de pesca con mosca, pesca, pesca en al hilo, casi todo, es muy efectivo. Él va a estar ahí haciendo clínicas de armado de equipo, ¿cierto?, de cómo armar los líderes, va a estar trabajando también, va a enseñar técnicas de pesca en el río, yo estoy perfeccionándome con estos cursos, quiero que extiendan que yo no me las sé todas, también lo estoy aprendiendo en este camino de la pesca con mosca, pero lo bueno es que mientras más aprenda, más puedo transmitir a través de los vídeos del canal. También va a haber una persona que va a enseñar técnicas de lanzamientos pey con cañas de una mano, también quiero ir ahí, porque si ven también vídeos en el canal, me armé un carrete con una línea OPST, una línea Skagit, justamente para hacer lanzamientos de una mano, lanzamientos en cañas de una mano con esa línea, con técnica Spey, a pesar de que la línea Skagit, bueno, también va a haber otra persona que va a estar explicando un poco de la pesca, entonces quiero estar ahí para aprender y compartir con los que estén ahí, ojalá que me tope con algunas personas del canal, ya estoy a la altura, pasadito a fluir, me parece. Todavía me queda como una hora de viaje, les recuerdo quedando 80 km por hora, no solo por temas de economía, sino por temas de seguridad, esto es un 4x4 y no es un vehículo para andar a todo chancho por la carretera. Partimos con César González, así partió el evento, bueno, nos juntamos todos donde vieron ahí cerca donde estacioné, César González es un atador profesional, reside en Santa Cruz, allí cerca de Cuicó, y toma pedidas por su Instagram o Facebook, los voy a dejar en la descripción del video para que le echen una mirada y van a aparecer aquí en las esquinas de la pantalla. Después, fuimos a terreno en donde Josu Pérez, que es dos veces subcampeón mundial de pesca con mosca, nos enseñó técnicas modernas de pesca en lagos. Estábamos al lado de ahí en el fondo de los chicos, donde hay laguna, y tienen trucha, después hubo un campeonato, pero él nos estuvo mostrando las distintas técnicas, incluso él utiliza ese cacharrito que tiene ahí verde, que lo recomienda para pesca desde orilla, para no pisar la línea, nos estuvo comentando algunos conceptos, después nos mostró algunas moscas, etc. Entre medio, después de eso fuimos a almorzar, estuve mirando todo lo que trae la tienda Chile Pesca Mosca, tiene cosas muy interesantes, unas líneas Corland que están dando que hablar últimamente, también unas líneas Vision que voy a probar, tienen cierta especialidad, muy impresionado con todos los equipamientos para la lluvia y waders, bastante buenos, yo no los conocí de primera persona, sé que Vision es una empresa europea, también hay unas cañas que vieron por ahí, pueden pillar todo esto en el sitio web, voy a dejar un link en la descripción del video, porque Juan Cortís, además, nos enseñó técnicas de lanzamiento space para cañas de una mano, tiene cosas para atar, para pescar, y la tienda está en Pucón, así que además, si andan por Pucón, él puede, además de venderle todas estas cosas, acompañarlo en sus jornadas de pesca, porque también guía en la zona. Oye, y Vision, para que la gente conozca un poco, es una marca europea? Vision es una marca finlandesa, de 20 años ya de antigüedad, en el mercado, y hoy en día se ha posicionado como la marca más vendida en Europa, por la calidad de los productos y el precio medio. Y garantía? Todas las cañas tienen garantía de por vida, tienen un servicio de reposición de garantías excelente, así que no hay ningún problema, respondemos por todos los productos. La ropa, especialmente los waders, siempre los suscriptores del canal preguntan por qué eran rápidos, si es que falla algo? Si falla el wader, si filtra, lo reponemos inmediatamente, se cambia sin ningún tipo de pregunta, y luego yo me arreglo con... Siempre y cuando te lo hayan comprado directo a la tienda? Si claro, si ya es como de segunda mano o demás, pero si se compró y el wader tiene menos de 3 meses de antigüedad, igual se va a cambiar. Ya, y cuántos años, cuánto garantía tiene la ropa? La ropa damos la garantía que estaba establecida, que son 3 meses. Ah ya, es la garantía legal en Chile. Perfecto. Y las cañas me decías? Garantía de por vida. De por vida. Y cuando por ejemplo se descontinúa el producto, para no tener que mantener un stock ilimitado, se repone por la caña que la sustituyo. Después del almuerzo entonces, como les comentaba, estuvo Juan Cortés enseñándonos el arte del Spey, partió mostrándonos técnicas de Spey, porque no todos las conocíamos, los conceptos que hay detrás, porque esos conceptos son los que se llevan a las técnicas de lanzamiento con una mano. Nos mostró el equipamiento, nos indicó por qué el carácter se siente tan pesado. Básicamente es para equilibrar cañas bastante largas. Yo lo sentí pesado cuando lo probé ahí, mientras los mostraba cuando las cosas de la tienda. Pero tienen una razón, efectivamente queda equilibrado muy bien el equipo y eso hace que uno no se canse cuando estaba en el lanzamiento. Eso nos explicaba. Estábamos todos muy atentos mientras aprendíamos, porque también hay un tema de líneas, de peso, los grains, etc. Mucha gente confunde que los grains de las líneas tienen relación con la velocidad de profundización o profundidad que alcanzan, pero no es así. Puede ser una línea bastante pesada, pero hundir bastante lento. El peso es para los primeros 30 pies o viceversa, puede ser bastante limpio y hundir muy rápido. Ahí es donde nos está explicando todo el tema de las líneas. Lo que se ve esa cosa rara es el premio, porque en esta junta, con esta reunión, un segundo encuentro de pesca deportiva. Hubo un concurso en donde todos los participantes que asistimos a las charlas podíamos pescar en la laguna y se premiaba a la trucha más grande. Como les decía, ahí nos estuvo explicando más o menos el tema de las líneas. Yo estuve haciendo varias preguntas. Quedé mucho más claro. Estas charlas son buenas que vayan. Vuelvo a repetir por el precio de la entrada. Vale la pena totalmente. Ok, esto no lo quería saltar porque, a pesar de que se me cruzan por la cámara u otras personas también filmando. Aquí es donde nos empieza a mostrar técnicas de lanzamiento Spey en cañas de una mano. Esa es una caña número 4 de 10 pies. Estaba usando la línea que más adelante voy a revisar. La Vision Vibes. Muy rica línea. Hacía muy buena combinación con esa caña. Y además está pensada o diseñada para hacer lanzamiento de Spey. Pero lanza muy bien con técnicas de lanzamiento normal de cañas de una mano. Bastante impresionado. La probó un colega que estaba ahí. La persona que se me cruzó ahí en la foto la probó. También muy impresionado. Se escuchaba muy bien. Aunque está ahí con gorrito café. Estábamos todos bastante atentos. Porque efectivamente no es aplicable para todo. Pero sí es aplicable en ciertas situaciones. Yo espero poder compartir con ustedes. Más adelante. Donde se aplica. Cómo se aplica. Pero en resumen. Se aplica si se ven está con muy poco espacio hacia atrás. Y se aplica cuando estamos en esas situaciones. Por lo tanto es bueno andarla trayendo. Incluso como les digo. Funciona bien con cañas. Con lanzamientos de caña normal. Por lo tanto es una línea bastante versátil y polivalente. No se pierden ese video. Va a salir un par de semanas más. Aprovechar de agradecer a Juan Fortis y a Chile Pesca Mosca. Por el regalo. Porque la línea me la regalaron. Primera vez que alguna tienda de pesca con mosca. Le hace un regalo de esa envergadura a este canal. Así que gracias a ustedes. A todos los inscriptores. Espero. La quiero probar harto antes de. Aquí ya pueden ver. Esta es parte del concurso. Nos tocó lluvia. Nos tocó de todo. Y ahí. Uno de los participantes. Estaba enganchando una bonita pieza. Estaba con su papá los remos. Los botes también son parte de la laguna. En el fondo de los chicos. Uno paga una entrada. Y tiene derecho a pescar el coto. Puede hacerlo todo el año. No se los precios. Diríjanse a la página web. O contáctenlos. Están esas balsas. Estos son todos los premios. Que se sortearon. Al final de la jornada. Después de. No mostré las pruebas que hicimos en Nissan. Yo probé. La Pathfinder. Y la NP300. Y. Nissan. Hizo un sorteo. Aquí también se hizo un sorteo. No solamente. Por el concurso de pesca. Sino que también. Sorteo a los que participamos. Del evento. Se regalaron. Yoki. Se regalaron algunas otras cosas. Ahí. Algunos de los premiados. Estuvo bastante simpático. Se cerró muy bien. Creo que esto le da un toque de relajo. Al final del día. Cierta camaradería. Se hicieron los sorteos al azar. Yo. Creo que me gané. Una mochilita. Nissan. Bastante simpática. Un bolsito. Finalmente. Ahí. Se está sorteando. El premio. El ganador. Fue este chico. Muchas felicitaciones. Qué bueno. Y contento me pone. Ver qué juventudes están partiendo en este deporte. Y qué mejor. Si además. Fue el que sacó la rucha. Más grande. Así que felicitaciones a él. Felicitaciones al papá. Por incentivarlo. Voy a acompañarlo. Aquí tengo un zoom. De premio. Bastante bonito. Es una roca con metal. Que simula una mosca grande. Y una trucha. Tipo dinosaurio. Frontofario. Como le llamamos a algunas personas. Cuando andamos en búsqueda de esa fario. Gigante en el río. Muy buena la jornada. Nada que decir. Si se da el próximo año. No se lo pierdan. Para los que nos quedamos hasta tarde. Comentar que. Juanjo Ortiz. Dado que estuvo enseñando técnicas de lanzamiento Spey. Nos dio una pequeña clase. De cómo atar moscas tubos. Es un animal completamente distinto. El concepto de las moscas tubos. Es que. No llevan peso. Y es la línea que uno va eligiendo. Las punteras que uno pone. En las líneas de Spey. Esto es lo que uno busca. La profundidad. Si es que busca profundidad. Porque también se pueden hacer. O pesca. Más cerca de la superficie. Como ven. Ya quedamos poquito. Aprendimos bastante. Los que atan moscas. Y tienen una prensa normal. Existen accesorios. No es necesario comprar una. Prensa nueva. Venden kits. Entiendo que. Chile Pesca Mosca. Tiene kits. En el fondo. Lo que uno necesita. Son los mismos materiales que usa siempre. Pero. Si necesita tubos. Y. Se recomienda. Tener. Resina UV. Permite. Cerrar. O sellar las moscas. O terminarlas. O agregar los ojos. De una manera. Más fácil. Estuvo bastante entretenida. Así terminó. Como les digo. Traté de cerrar. Con lo anterior. Pero. Esto es la guinda de la torta. Para los que nos quedamos hasta tarde. Porque. El evento. Era hasta las 6 y media. Y esto partió. Como las 6 y media. Muchas gracias. A todos los organizadores. Bueno. Despidiéndome ya. Antes de irme. Disculpar. La voz en off. La idea de la voz en off. Era no interrumpir a los expositores. Por lo tanto. Dije. Miren. Mejor voy a filmar. Después hago la voz en off. No es tan espontáneo. Si lo quieren decir así. Pero. Es un tema de respeto. Ellos. Están acá. Haciendo una labor. Interesantísima. Explicando cosas que no conocía. Aprendí bastante. Muy buenos expositores. Les recomiendo. Si se vuelve a hacer. Que asistan. Asistió. Relativamente. Yo diría que. Éramos como. Unos 15. O 20 personas. Pero me hubiera gustado. Ver más gente. Me hubiera gustado. Conocer más personas. Yo sé que no todos. Tienen la posibilidad. De viajar hasta acá. Etcétera. Pero si tienen la oportunidad. Háganlo. Porque por 18 mil pesos. Los expositores. Fueron de excelente calidad. La comida. Estaba buena. Había papitas cocidas. Alambraza. Truchita. Ensalada. En la mañana. Se podía tomar un cafecito. Incluso. Entre medio. De las jornadas. De charlas. Pudimos pescar en la laguna. Incluso. Se hizo una competencia. Para la trucha. Más grande. Se la ganó. Daniel. Felicitaciones. Daniel. Bien logrado. Muy contento. Que gente. De tu edad. Este participando. En este deporte. Felicitaciones. Al papá. Por permitir. Y darle la oportunidad. A su hijo. De seguir su pasión. Lo rico. También. Es ver papá. Hijo. Junto. También. Tuvimos. Incluso. La oportunidad. Había. Un stand. De Nissan. De hacer unos test drives. Bastante interesante. La Pathfinder. No es de mi gusto. Personal. Yo estuve ahí. Mirando un poco. La NP300. Comentarles. Que. Por fin. Pude conocer. A gente. Como. Atadores. De la zona. De Curicó. Que se dedican. 100% total. Ata. Alrededor de 12.000. Mosca. Nos estuvo dando sus consejos. También. Otras personas. De Pucón. Que nos dieron. Charlas. Sobre la pesca. En el space. Bueno. Ahí. Ustedes. Poderon ver. Que estuvo. Por lo menos. A mi. Me sirvió. Harto. Hice muchas preguntas. Agrade. Muchas dudas. También. Tienes algunas preguntas. Que a lo mejor. Me sabía las respuestas. Pero si. Ven. Para aclarar el contexto. Muchas veces. Nosotros. Los que pescamos. Cometemos el error. De explicar. Creyendo que. Nuestro interlocutor. Entiende. O sabe algo. Y no siempre es así. Pero un error. Que cometimos todos. Por ejemplo. En mi canal. Si ven los videos iniciales. También cometí ese error. Y bueno. No olviden de. Suscribirse al canal. Compartir estos videos. La idea de estos videos. La difusión del deporte. Enseñar. Me gusta bastante. Enseñar. Esto permite que. Se vaya creando conciencia. Que otras personas. Puedan disfrutar de este deporte. Y a diferencia de. Hace 20 años atrás. Es mucho más accesible. Hay muchas tiendas. Que venden productos. De buena calidad. No se pierdan los próximos videos. Porque voy a estar haciendo videos. De algunas cositas. Que compré. Incluso hay un tema. Bastante interesante. En la línea. Vision. Que Chile Pesca Mosca. Trae a Chile. Que estuvo. Ahí dando unas charlas. En. El fondo de los chicos. Así que. Me voy contento. De haberme. Pegado el pique 1. Contento de. Por fin. Estar. En el sur. Viviendo. Y trabajando. Para no perderme. Este tipo de eventos. Así que. Como siempre digo. Si les gustó este video. Denle like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos. En la próxima oportunidad. No. 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 No.